En la flecha del barrio occidente, y del barrio la salva del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del barrio la salva de juventud. En la flecha del barrio occidente, y del barrio la salva del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del barrio la salva de juventud. De lesiones al fuego templada, heredamos la vez que hemos llegado. El segundo galán prín del deporte caroanalense, en homenaje a los trabajadores, vamos a partir de Vistapar, hasta la plaza Llega Matea, ahí cruzamos, y la campanera, en el chaval, y cruzamos su reparto, hacia la paro Colón, y llegada a la plaza, el buen maestro de la Ollada, frente a la cancha múltiple deportiva. Esta es la categoría recreativa, la que están los grupos de apostolados, los niños, las niñas, y todos los alejados. En la flecha del barrio occidente, y del barrio la salva del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del barrio la salva de juventud. En la flecha del barrio occidente, y del barrio la salva del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del barrio la salva de juventud. De lesiones al fuego templada, heredamos la best emoción, Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar cuando era niño, tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande, el padre libertador. Bolívar cuando era niño, tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande, el padre libertador. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Y la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Con su regla, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Con su regla y con su espada, desafió todas las pruebas, y su luz en Carabobo construyó una patria nueva. Con su regla y con su espada, desafió todas las pruebas, y su luz en Carabobo construyó una patria nueva. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. En su caballo palomón, galopaba todo el día, y en las tierras que pisaba, hasta el yermo florecía. En su caballo palomón, galopaba todo el día, y en las tierras que pisaba, hasta el yermo florecía. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar.